Porque aquí lo que nos quieren es hacer amar a un individuo, ordenan que de las iglesias quiten las imágenes religiosas y al día siguiente estaban los retratos del presidente ahí, eso no podemos permitir. Y dicho sea, ¿dónde pasó eso? En algunas iglesias del Ecuador hay, por cierto. Es que es fácil decirlo y no puntualizar, o no demostrar. Hay un decreto ejecutivo que dispone eso y hay otra cuestión, a los sacerdotes, tanto católicos como evangélicos, no les dejan entrar a los hospitales públicos a darles la última unción a los enfermos.